Seguimos avanzando de nuevo, los de la costa Con mi copa chochín, sí como no Dice algo unidito esta vez, RC por herencia Saludando a la tía por ahí, sí como no, dice más o menos Marguenle, copa puro Ahora voy a contarles un poquito de mi vida Y sin exagerarles no me gusta echar mentira Dice que estaba por un dicho, se grabó en mi mente Dicen que el dinero en los árboles nunca crece Si es mentira, hoy en día lo he comprobado Porque los que yo he crecido, varios billetes me han dado No soy hombre violento ni tampoco soy negado Siempre cargo conmigo la que nunca me ha fallado Una 45 de ahora en mayo de colección No es para presumirla, la uso para protección No es la gente corriente, nunca respeta Si piensan que estoy jugando, verán que bonito truena Si a mis padres los llevo en el corazón Agradezco todo lo que por mi hicieron Sigo los consejos de mi padre a donde voy De mi madre bendiciones siempre llevo Y aunque siga paso a paso hacia la cima No olvidaré mis comienzos Mi hermano ha hecho de lucha siempre las estoy recordando Siempre estabas sonriendo en cachas de futuro Nunca te olvidaremos tus amigos y familia Nos sostran el dolor ese día de tu partida Pero si allá hay del cielo tú los cuidas Cuando se alucen tus ojos y en tu rostro que ilumina Les quiero dar un saludo, es mi amigo y mi tocayón Tengo mi compa Alex, nunca falta en mencionarlo Estoy agradecido, siempre cuento con su apoyo Siempre cuento con ellos, nunca han dejado solo No me humilde al cabrón que habla a mi espalda Si es un solito regresan y se tragan sus palabras Todo en mi brazo llevo un sanjuda escadeo Soy de aboto, de luz, ya me fallarán Tengo mi cumpleaños con Malay, grupo norteño Y con vasitos rojos a gusto la pasará Panamá me vio crecer también modesto Seguido me ven llegar Todo en mi copa Cris Gracias por herencias y como novia con Chochin